Una nueva forma de descubrir el patrimonio y darlo a conocer. La Universidad de Granada propone visitas como esta al Hospital Real, en la que los visitantes conocen el edificio, pero además contribuyen a su difusión gracias a las nuevas tecnologías e Internet. La idea es difundir el patrimonio, pero de una forma muy participativa. No solo que sea la universidad la que difunda el patrimonio, sino ofrecer a un público muy diverso el que también participe, siendo ellos los que guíen esa difusión. Todo el mundo está hoy en día en Internet. Si no está en Internet, no existe. Entonces es una manera de poner el conocimiento ahí al alcance de todo. Tras descubrir los rincones e historias del Hospital Real, los visitantes pasan al Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad para participar en un taller sobre la Wikipedia y la cultura libre, conociendo así cómo pueden colaborar en dar a conocer lo que han visto y aprendido. La Wikipedia para nosotros nos resulta una herramienta muy útil porque es conocimiento abierto, está construido por gente de todos los tipos, de todos los colores, de todos los ámbitos. Las fotos que han realizado durante la visita pueden subirse a la Wikipedia para trabajar sobre entradas relacionadas con el edificio visitado y la propia universidad. Nadie ve lo mismo con los mismos ojos y de esta manera proporcionas distintos puntos de vista de lo mismo. Me ha llamado mucho la atención el tema del abastecimiento de agua del edificio. Yo, de hecho, es sobre lo que voy a hacer mi entrada. En estas visitas las personas se convierten en turistas, pero también en altavoces de este patrimonio a través de herramientas como la Wikipedia, las redes sociales y la fotografía. ¿Qué es la Wikimedia? La Wikimedia es la organización que administra... Gracias. Gracias. Gracias.